Esto es la música al estilo México, Distrito Federal, suéltala Que llore ese correón, que se abra la rueda Hoy no va ¿Por qué? Porque el amor es como una ronza Pasa el tiempo y se les toca para publicitar los de luna Contigo la coraza Desde la ciudad de las alturas Ahí bailando cumbias, inalcanzables ritmos locos Se amanece, fue negra rompera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Que se abra la rueda Ah cabrón Este cabrón se baila como chilango, míralo Con una negra rock y velas Con una negra rock y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra rock y velas Torres que es que se levanta Esta es su cubia, Torres que es la pollera ¡Suéltala, papá! ¡Suéltala, papá! Ahí viene el sabor, ahí viene el sabor Ahí voy, ahí voy Mano arriba, mano arriba ¡Suéltala, papá! ¡Suéltala, papá! ¡Suéltala, papá! ¡Suéltala, papá! ¡Suéltala, papá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Alzamos a la Mari Leide Guerrera forever! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Remel de Zuluz! Maracas Para Pony, para Cano, para Muñeco Chicos del Barrio Para Luis Evi Adán Pimpazo Para Cursito Chabaco Para Chagui Para Pichol Chicos Patria C4 Bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra Romy Velas Con una negra Que se levante La polla Para llevarla Donde quiera Para llevarla Donde quiera Hasta la chingada Coco Rojo Venga que se abre la rueda Papá 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 Suétala 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 Bailando cumbia se amanece Con una negra Romy Velas Con una negra Romy Velas Que se levante La princesita César Romy Velas Con una negra Con una negra Para la publicidad De la Mavi Lonce en una Lonce en una Aza para Curry En la chinchota Caifanes de la Revolución Asegurgo Venosúdri Unos cercos Nunca tristes Siempre locos Unas negra Romy Velas Que se levante La pollera Que se levante La pollera Aza para el Junior Ustedes Que se está De la Que se levante La pollera Que se levante La pollera Ahí viene el sabor Ahí viene el sabor Ahí viene el sabor ¡Que llore! 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 ¡Que llore!